No me extraña que me haya abierto el paquete el jodío, si es que esto está muy bueno Se vienen algunas probaturas de las novedades de Mercadona Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo un día más al canal Y es que hoy me he traído algunas novedades de Mercadona Para ponerlas con vosotros a prueba A ver qué tal, si funcionan, si no, si están buenas, si no En fin, vamos a ver un poquito de varios productos que he traído Seguiré trayendo más productos, vamos a seguir probando por supuesto Acorde a las novedades que vayan trayendo a la tienda Pues lógicamente yo pico en casi todo y lo pongo a prueba Que menos que verlo con vosotros el resultado Y es que he tenido un pequeño problema porque ha venido una ratita a casa Y me ha abierto ya lo que había comprado de chocolatinas Estamos hablando de una ratita de dos patas, de dos piernas Que es mi pareja en este caso Y ya ha cogido y ha picado y se pensaba que ya había grabado Pues no, no había grabado Mira, ahora lo que tengo que enseñar Y estas barritas se llaman mini coco choc ¿Por qué se llaman así? Pues bueno, porque son unas barritas supuestamente de chocolate con leche con coco Pero yo quiero probarla porque, pues oye, a lo mejor no están muy buenas O a lo mejor son de lo mejor de los dulces de Mercadona Así que os digo el precio por supuesto Que os lo dejo aquí abajo Y empezamos mirando la cantidad que lleva Vamos a hacer un pequeño análisis Y es que lleva en total 168 gramos Estos 168 gramos, ¿en qué se transforman? Pues se transforman en 6 barritas Que no están nada mal Una vez que lo abres Ya que yo lo tengo abierto Pues Te encuentras con este tipo de barritas Y es que este tipo de barritas Son muy pequeñitas por lo que estoy viendo Así que te cabe una barrita en cada muela Estamos la gente, pues que nos encanta el dulce Y que esto, pues a mí por ejemplo Me sabe a pocos y está bueno Así que no me entretengo más Voy a abrirla Voy a ver qué me encuentro Y es que una vez que abres esto Te encuentras con una barrita chiquitita Mirad cómo es Por delante y por detrás Voy a darle bocado A ver esto a qué sabe En efecto, como dice el packaging Dentro va cargado de coco Y es que si os soy sincera Me sabe exactamente a las bolitas Estas que venden en navidad De coco Que son redonditas Que son bolitas de chocolate por fuera Rellenas de coco Pues esto sabe exactamente igual Así que si os gusta mucho ese dulce Iros directos a por esto Porque es que es el mismo sabor Con que podemos acompañar este tipo de barritas Pues en este caso yo voy a acompañarlo con otra novedad Y ha sido estas bolsitas de infusión De manzana y canela Van de unidades 20 bolsitas Cuesta muy baratitas Y bueno, en total lleva de cantidad 40 gramos El envase sería este La forma de preparación de estas infusiones es muy sencilla Simplemente es calentar el agua Y durante 3 a 5 minutos tú metes esta bolsita Y luego la sacas Y ya tienes hecha la infusión Y esto martela y ya está Lo vamos a abrir para que veáis las bolsitas como son Y es que una vez que lo abres Pues te encuentras con bolsitas individuales Que eso está súper bien Porque si tú te las quieres llevar fuera de casa Pues de esta manera las vas a llevar muy cómodamente Serían de esta manera Ya veis que siempre ponen el envase lo que es la infusión Por si llevas varias para que no te líes Y te lleves la infusión que no toca O que cojas y te tomes la que no era Y lo que voy a hacer va a ser prepararla rápidamente Y la pruebo y os digo a ver qué tal También os digo que yo soy muy pro de infusiones y tés Y que suelo tomar bastantes Así que me gusta mucho Es decir, pues que ya es un punto a favor De que seguramente esto esté bueno Pero de todas maneras lo voy a probar Y os aseguro a ver qué tal Y mientras que esto ya se va preparando con el agua Os enseño más novedades Y de esta manera no perdemos tiempo Esta novedad de aquí Pues es una de las más famosas De la parte de la perfumería de Mercadona Porque es de lo más útil que hay Y en este caso Pues lo que me he traído Ha sido la famosa toalla para el pelo Y es que en este caso La novedad ha sido el color que han traído Tan bonito El color manzana Tan claro Así tan flúor Y es que estas toallas Son súper buenas Que esta toalla la tengo en más colores Pero es que es una maravilla Duran muchísimo Salen muy buenas Además seca muy bien el pelo Se seca también lo que es la toalla Bastante rápido Y pues solo os animo a que la probéis La de Mercadona Porque es para mí la mejor De las que he probado Y he probado también De otras marcas Y de otros sitios Y al final acabo comprando las de aquí Y siempre la veis así Pero realmente pues a lo mejor Hay alguien que no haya visto Este tipo de toallas Así que ya que estamos Pues la abro Porque así de esta manera La veis abierta Veis realmente el tamaño que tiene Y es que lleva este tipo de toallas Pues un botoncito Para que te lo enganches a la cabeza Y luego lleva pues lo que es la goma elástica Para engancharla al botón Y de esta manera llevar el pelo Pues bien cogido Y que se te vaya ya secando un poquito el pelo El tejido que tiene es muy bueno Y es así Es bastante grandecita Mirad ¿Veis? Es bastante larga Es decir que esto va a servir para pelos largos Como para pelos cortos Por supuesto Y la manera de ponérsela Para quien no lo sepa Pues es ponérsela así Madre mía Que cuadro de verdad Bueno y para quien no lo sepa Todavía este tipo de toallas Como funcionan Pues os hago el ensayo general De como sería puesta Y es que te pones Donde está el botón De esta manera La parte trasera Va a coger el pelo Porque esto lo vas a arrugar Así Te vas a coger la coletilla O la cantidad de pelo que tengas Lo rulas Lo rulas Lo rulas Y una vez que haces así Te lo enganchas ahí Y mirad como saldréis de la ducha Que cuadro Tenéis oportunidad Probarla Porque seguro que os va a gustar Una novedad Que me estáis esperando Y creo que va a ser todavía peor Que lo que ha sido La demostración de la toalla Pero voy a ver Como va el té Y de esta manera Os lo enseño Y lo pruebo a ver como está Este es el color Que se queda En la infusión El olor que tiene Es Muy intenso A manzana y a canela No me esperaba yo Que fuera a oler tanto O sea que huele muchísimo Así que el sabor Seguramente será todavía más El sabor que tiene Es bastante fuerte Sí que tiene ese sabor A manzana y a canela Intenso Es como el olor El olor que tiene También es muy intenso No me esperaba Que tuviera tan buen olor Es que huele muchísimo Y además el sabor Es igual El sabor también Es muy intenso He de decir que La estoy probando Sin azúcar Y sin sacarina Para probar realmente El sabor que tiene Y me está gustando mucho Si os gustan Los sabores intensos En las infusiones Si sois amantes De las infusiones Esta os va a gustar Y además Si os gusta la manzana Y la canela Pues ya va a ser el pleno Sí que repetiré En comprarla Porque me ha gustado bastante Pues vamos ahora A la siguiente novedad Y ha sido esta pasta de dientes Que pone carbón activo Es blanqueadora ¿Qué podemos decir De este dentífrico? Pues bueno Lo que nos dice el envase Es que lleva carbón activo Y que este carbón activo Ayuda a eliminar las manchas Y absorbe las toxinas De la superficie de los dientes Sin causar daños Sobre el esmalte Que está indicada Para obtener dientes blancos Y aliento fresco Realmente pone que el modo de empleo Hay que aplicar este dentífrico Sobre el cepillo dental Y cepillar los dientes Durante dos minutos Después de cada comida Se puede utilizar diariamente Y además varias veces al día Porque yo pensaba Que al ser de carbón activo Pues bueno A lo mejor no es bueno Utilizarla todos los días Pero bueno El envase nos dice que sí Que no hay problema Así que me voy a preparar yo Mi pequeño barreñito Para enseñaros A ver cómo es Esta pasta de dientes Y si realmente Pues los deja claritos También es verdad Que de una vez Es imposible saber Si esto realmente actúa Pero lo que yo también Os quiero enseñar Es si es gustoso En la boca El color que tiene También porque me llama la atención Me imagino que será negro Así que esto va a ser Un espectáculo Vamos allá Ya he cogido mi cepillo de dientes Lo he humedecido un poco Os tengo que avisar Que es de color negra La pasta Mirad Ahí va La voy a echar así Sin lo que es la parte de arriba Del envase Para que lo veáis bien Es totalmente negra Así que esto va a ser Vamos Una maravilla Voy a cerrarme Un momentito Esto El envase Bueno El envase es así Se abre así Sin más Y se echa por ahí No tiene más historia Vamos a proceder A lo que sería El lavado de dientes Este sería El color que te va dejando En los dientes Y bueno Vamos a proceder A aclarar Y ya estaría Ya lo tenemos La verdad es que se me han quedado Muy brillantes Eso me llama mucho la atención También es verdad Que yo soy una persona Que se suele lavar Mucho los dientes Las impresiones han sido La primera Que tiene un sabor Muy fresco Mentol El sabor que tiene Así que eso me ha gustado También es bastante fuerte El saborcito Luego Pues bueno Te deja los dientes así Negruzcos Pero es que es normal Porque esta pasta de dientes Es negra Raro sería Que te la dejara De otro color Resultado en sí A primera vista Lo que he visto Es que Las deja Muy Muy brillantes Así que De momento Le voy a dar Un aprobado Ya os vuelvo a repetir Que esto hay que verlo Con el tiempo Porque una pasta de dientes De una sola vez No puede saber Si te hace realmente Este efecto Que te está prometiendo En el envase Con el tiempo Os iré contando Os recuerdo Que tengo Mis redes sociales Que por ahí También os voy Contando cosas Y una de ellas Será también El tema De este dentífrico Y solo me queda Decirte Que hasta aquí Las novedades Por hoy Que seguiré Enseñándote Por supuesto Más novedades Porque esto es un no parar Y yo Caigo en todas Soy carne de cañón Con Mercadona Porque me encanta Todo lo que sacan Y te espero En el próximo vídeo Chao